Había diez en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había nueve en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había ocho en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había siete en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había seis en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había cinco en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había cuatro en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había dos en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había dos en una cama y el pequeño dijo Dense la vuelta, dense la vuelta Todos se dieron la vuelta y uno se cayó Había uno en una cama y el pequeño dijo Buenas noches, buenas noches La vuelta, dense la vuelta Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, 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 I-N-G- Poli Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli Poli una muñeca enferma tenía y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamado a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir a esa muñequita Él le recetó una pílbora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, oh querida mamá, oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes Que encontraron sus guantes, queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 entonces comeremos pay Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudin Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Estaba el capitán Gudin Estaba el capitán Gudin sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabias como un millón Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y sea vil con las chicas ¿Escuchas al pato hacer cuac? Puedes escuchar al pato hacer cuac, cuac, cuac Escucha al pato hacer cuac, cuac, cuac Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escucha a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escuchas al caballo hacer ney, ney, ney Escucha al caballo hacer ney, ney, ney Escuchas a la vaca hacer mu, mu, mu Escucha a la vaca hacer mu, mu, mu Puedes escuchar al cerdo hacer oink, oink, oink Escucha al cerdo hacer oink, oink, oink Escuchas a la oveja hacer ba, ba, ba Escucha a la oveja hacer ba, ba, ba Puedes escuchar al perro hacer uf, 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 uf Escucha al perro hacer uf, uf, uf Puedes escuchar al gato hacer miau, miau, miau Escucha al gato hacer miau, miau, miau Puedes escuchar al mono para lotear Escucha al mono para lotear Escuchas al león rugir, rugir, rugir Escucha al león rugir, rugir, rugir Escucha al león rugir, 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 rugir Escuchas a las serpientes cisear, cisear, cisear Escuchas a las serpientes cisear, cisear, cisear Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas al burro hacer jijajo , escuchas al burro hacer jijajo escuchas al ganso hacer glu 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 , escuchas al ganso hacer glu 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 Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Un viejo búho sentado en un doble Un viejo búho sentado en un doble Un viejo búho sentado en un doble Cuanto más escuchaba, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un doble Un viejo búho sentado en un doble Cuanto más escuchaba, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal hazaña Y el plato huyó con la cuchara Hey Giro Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal hazaña Y el plato huyó con la cuchara Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieren intentar? Muy bien Vamos Azul Naranja Café Amarillo Negro Cerro Verde Blanco 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 Rosa Rojo Morado Azul Naranja Café Amarillo Negro Verde Blanco Rosa Rojo Morado Muy bien El ratón subió al reloj El reloj marcó uno y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj El reloj marcó cinco Jicoridicoridicoridoc Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, 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 por toda la ciudad El claxón del camión hace pip, 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 pip El claxón del camión hace pip, 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 por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace squik, 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 squik El asiento del camión hace squik, squik, squik por toda la ciudad El mono del camión se ríe, 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 ríe del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van, las ruedas del camión girando van por toda la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo, labios rosados, lindos dientecitos, cabello rizado, muy justo, ojitos azules, encantadores. La mascota eres tú, eres especial, no lo ocultes, solo di sí, sí, sí. Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo, labios rosados, lindos dientecitos, cabello rizado, muy justo, ojitos azules, encantadores. La mascota eres tú, eres especial, no lo ocultes, solo di sí, sí, sí. Solo di sí, sí, sí. Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana, al zoológico mañana, al zoológico mañana. Papá va a llevarnos al zoológico mañana, todo el día podemos jugar. Vamos al zoológico, pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también. Vamos al zoológico Ve un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los monos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando Ve su cola, se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero ¿qué hay de ti, ti, ti? Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca Como la nieve ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? El cordero también irá La siguió a la escuela Un día 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 a la escuela Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora los sacaba Los sacaba, los sacaba Aunque la profesora los sacaba Él se mantenía cerca Esperó pacientemente 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 Esperó pacientemente Hasta que María apareció ¡Suscríbete! 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 Digo que tu don't play mi joyón Se fue a la cama con su pantalo puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mi joyón Diddle, diddle, dumpling, mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mi joyón Un zapato puesto y el otro no Uno, dos y tres pequeños indios Cuatro, cinco y seis pequeños indios Siete, ocho y nueve pequeños indios Diez pequeños indios Diez, nueve, ocho pequeños indios Siete, seis y cinco pequeños indios Cuatro, tres y dos pequeños indios Un pequeño indio Uno, dos y tres pequeños indios Cuatro, cinco y seis pequeños indios La A está en la manzana, manzana La B en el balón, balón La C en el camello, ca, camello La D en la muñeca, muñeca La S en el codo, co, 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 La J en un jarrón, jarrón, la K en un gatito, ga gatito, la L en una hoja, o hoja, la M está en un mono, momo, mono, la N en nariz, nariz, la O en un omelette, omelette, la P en un pai, pa pai. La Q es de cuarto, Q, Q, cuarto, la R es de rosa, ro, rosa, la S es de bote, bo, bo, bote, la T de llanta, ya, llanta, la U es de bajo, T de bajo, la U para florero, florero, la W para vagón, babagón, la X de gilófono, gilófono, La J en amarillo, amarillo, la Z de zoológico, zoológico, estas son las letras y los sonidos que ellas hacen, sí, sí. Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Inclínate Oso Teddy Oso Teddy Toca tus dedos Oso Teddy Oso Teddy Apaga la luz Oso Teddy Oso Teddy Di buenas noches Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La canté en la bc, cantarás conmigo la próxima vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. U, R, S, T, V, W, X, Y, I, Z. Ya canté en la bc, cantarás conmigo la próxima vez. Música Ya canté en la bc, cantarás conmigo la próxima vez. Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón bajo su silla. Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa y estoy nadando. Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo. Gato, gatito Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Bajo la silla Bajo la silla Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves Cocinaron un pastel Cuando el pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo Para ofrecer al rey Para ofrecer al rey El rey estaba en su casa Contando su dinero La reina en el salón Comiendo pan y miel Comiendo pan y miel La creada en el jardín Tendiendo la ropa Cuando bajó un ave Y picó su nariz ¡Suscríbete al rey! Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten pronto Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten y alto Salten conejitos Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos Déjanos despertarlos con una alegre melodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están muy quietos Están enfermos Despierten Salten conejitos Salten conejitos Salten, salten Soy un gran elefante de suaves orejas Podré en el bosque yo viviré por largos años Tú dirás que grande soy pero todo está bien Son muy fuertes mis piernas para mi peso Cargar yo como hierbas raíces Hojitas de árboles y frutas necesitaré Divertido e importante es comer Y así toneladas yo ganaré Soy un gran elefante mis colmillos son De marfil y me ayudan a poder comer Soy un gran elefante mi trompa fuerte Si podrás aprender de mí cantando esta canción Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad